Si tienes ganas de ver un buen reality debes de ver Jugando con Fuego No sé por qué pero me recuerdan muchísimo a Acapulco Short aunque no se parecen en nada Este programa ha sido un completo éxito ya que su primera temporada se estrenó a mediados del 2020 Y ya tenemos cuatro temporadas de la versión en inglés Sacaron una temporada brasileña hasta una temporada latina Y me he visto todas las temporadas menos la brasileña porque esa sí no me llamó la atención Pero les puedo asegurar que no tiene ningún desperdicio este reality En este programa tenemos a muchas chicas atractivas y muchos vatos guapos y mamados Los cuales los engañan diciéndoles que van a ir a un retiro en el cual va a ser completamente una locura Y van a poder ligar y clochar a lo desgraciado con mucha gente guapa Pero el problema es que al llegar les mencionan que realmente están en un retiro Para que así puedan establecer buenas relaciones Y que no solamente piensen en lo físico sino que también piensen en lo emocional Y que todo puede ser una relación muy bonita Claro y también hay un premio de cientos de miles de dólares En donde están varias semanas enamorándose entre ellos Donde se supone que no pueden tener ningún tipo de contacto físico con la otra persona No pueden tener besos Ni agarrones de más ni nada por el estilo Se supone porque no siempre se cumple Y cada una de estas faltas que vayan haciendo pues va disminuyendo el premio Y la verdad sí está bastante entretenido Digo tampoco es la gran cosa pero si tú eres una de las personas que ven reality shows Pues este te va a gustar muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!